Seguimos aquí en nuestro contraataque, ya les decía de la posibilidad de salida de Paunovic, el técnico de Chivas, si es que la Almería decide pagar la cláusula de rescisión de contrato, habría que ver de cuánto es esa cláusula, y si es elevada, pues me parece que será complicado, el técnico no quiso hablar de ese tema, sí habló de la disciplina de sus jugadores, dicen los códigos y los estatutos están establecidos, si no los cumplen, pues se deberá de tomar cartas en el asunto. Ahora, la directiva de Chivas tiene el problema, lo digo entrecomillado, el primer problema que tienen es tener jugadores indisciplinados, por ahí empecemos, y el otro problema que tiene es que si los decide suspender, pues les tiene que pagar el contrato completo. Y pagar el contrato completo significa además que son jugadores libres, podrían en enero contratarse con otro que no tuviera que pagar nada, y entonces Chivas hace cuentas y dice, pues mejor me aguanto, siguen estando aquí, les tengo que seguir pagando, pero después tratar de negociarlos. La otra pregunta es, un equipo que se acerque no te los va a comprar a una gran cantidad, porque son materia viciada, por así decirlo. Yo creo que los reglamentos internos deben aplicarse, deben estar impuestas ya sanciones previas. Si les cometes tal falta, ya sabes que vas a pagar económicamente, que es donde siempre se ha dicho, pues más le duele a los jugadores. Llévense a Cano ahí para que les dé una asesoría a la dirección deportiva, Rafita, y resulta que estos muchachos, pues todo mundo los perdona. No, es que volvemos a lo de ayer, ¿te acuerdas ayer las declaraciones que escuchábamos del señor Amaury Vergara, del presidente de las Chivas, del dueño, donde decían, no, es que vamos a tener mano dura. Estos dos son reincidentes, y con este tipo de castigos los tienen prácticamente agarrados como sartén por el mango. Entonces, otra vez, no va a haber castigo, se van a pitorrear de ellos, se van a burlar, no va a haber absolutamente nada. Alguno de estos seguirá jugando con las Chivas, y el otro se cambiará de equipo y allá hará su relajo. Mira, la manera en donde trataron de castigar a la vez previa, sobre todo, por ejemplo, con López, con Chófis López, es que no regresó a Guadalajara, ese fue su castigo, porque no lo había hecho mal en la MLS, pero dijeron, no, en Chivas no, te vas a Pachuca, viéndolo como es un detrimento para ti. Bien, vamos a ver en qué finaliza esta tele.